Hola. Wow, super fast. ¿Por qué entran más rápido que yo? Aún me gustan una vez más rápido. Ustedes son hijos de Flash. No somos hijos de Flash, porque cuando salgo a correr, no soy tan Flash. Flash, acá se ve. Ticho, ¿usted sabe que son Squishy? Sí, son esos como peluchitos que se hacen Squishy. Sí, saco una nota, me lo compran. Llega el 14 o el 20. Es de China. Yo igual tengo los peluchitos así de Squishy, tengo como 10. Yo solo voy a tener uno, pero vale la pena. Silence, silence. Let's begin. Good. Now, let's practice doing some reading about actions in progress in the present. I call your name and you have to read five sentences that are shown or displayed on the screen. Vamos a hacer un poco de práctica. Recuerden que hay veces en las que tenemos tarea y no tenemos tarea, sino que hay participación en clase. Hoy hay participación en clase. Entonces, les voy a mostrar una imagen y ustedes van a leer. Bueno, les voy a mostrar cuatro imágenes a cada uno y tienen que leer las oraciones. Vamos a estar juntos o individualmente. Y esto nos va a dar, me va a dar información sobre su pronunciación y fluidez. ¿Vale? Y Nelly. I am playing video games. Y Nelly. Thank you very much, Nelly. America. We are playing soccer. America, no apagues tu micrófono. Déjalo encendido todo el momento. We are playing soccer. America. America. They are, they, I'm, I'm stuck in. They are dancing. America, repite. They are dancing. They are dancing. America. America. Who is playing out? What? He is playing the guitar. America. y y singing y sin que américa escucha y todos escuchan cuando no hay tarea hay participación y la participación involucra que hables y que hables bien es completo que hables correcto por eso estamos repitiendo todo el tiempo me parece américa que no has estado tomando con seriedad las repeticiones tienes que repetir en clase para que puedas mejorar estos aspectos el día de hoy te pedí tu participación y la participación no fue buena entonces no puedes acumular puntos practica más para que puedas mejorar tu desempeño y tengas una calificación aprobatoria miyuki dicha aproximadamente hay una sacaron 10 ya les dije que no importa la calificación no y no pases si no tienes buena nota no lo siento al anza perdón por interrumpirte pero estamos respetando el turno de miyuki lo siento miyuki continúa la esperanza y no pases si no 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 Creo que el internet de Miyuki no es muy bueno ahora. Ok, volvamos luego con ella. ¡Luna! Perdón. ¡Moon! ¡Yeah! Perdón, mi Wi-Fi. Sí, un momento, Miyuki. ¡Luna! ¡I am using the computer! ¡Good! Recuerden que cada quien lee el 5. ¡Luna! ¡I am watching videos on YouTube! ¡You are using the cell phone! ¡She is writing a book! ¡She is reading a book! ¡She is writing a book! ¡She is reading a book! ¡She is reading a book! ¡She is re-re-reading a book! ¡She is reading a book! Perfecto, Luna. Gracias, buen trabajo. Miyuki. She is doing homework. He is driving a car. They are cleaning the house. Very good, Miyuki. Very good. Thank you. Aranza, ready? She is speaking Chinese. She is speaking Chinese. She is speaking Chinese. Yes. We are washing the dishes. 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 Good. Thank you, Aranza. Hay que practicar mucho, mucho más los sonidos, Aranza. Por favor, mira el video de la clase de hoy varias veces y las anteriores, ¿vale? Cristina. I am drinking coffee. ¿De verdad estás tomando coffee, Cristina? No. Next one, Cristina. Next one, Cristina. Cristina. He is? He is? He is? He is flying a kite. He is flying a kite. He is flying a kite. Okay. Cristina. That is Chinese. She is speaking Chinese. She is speaking Chinese. She is speaking Chinese. Good. Thank you. Daymar. We are washing the dishes. Correct. Daymar, remember you have to read five. Tienes que leer cinco. We are washing the dishes. She is speaking Chinese. She is speaking Chinese. She is speaking Chinese. She is speaking Chinese. They are singing the hi. Thank you, Daymar. Santiago. A is driving a kite. A car. He is driving a car. He is driving a car. He is driving a car. She is driving a book. You are using the cell phone. You are using the cell phone. You are using the cell phone. I am watching videos on YouTube. Good. Diego, Leonardo. I am using the computer. I am. I am using the computer. They are driving a bike. They are watching TV. He is singing. He is playing the guitar. Very good, Diego. And... Vamos con Juan Jesús. Juan Jesús repite. Juan, deja encendido tu micrófono, por favor, y te ayudo, ¿vale? Juan, repite. Juan, repite. We are playing soccer. ¿Quién es su? ¿Quién es su? ¿Quién es su? ¿Quién es su? Y repiten los sonidos para que puedan mejorar Esas partes Todavía estamos introduciéndonos al tema Vamos a seguir practicando Y cuando ya comprendamos de qué estamos hablando Ya vamos a empezar con las tareas Así que por ahora Está tranquilo, está light Miren el video de la clase y los veo mañana See you next class See you next class